Música Una paloma sobra una rama, abre su pico para cantar Una paloma sobra una rama, abre su pico para cantar Una rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es tan mal Una rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es tan mal Música Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Música Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Música Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Música 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 En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido Música Música Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Música Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido, que no me aborres de tu memoria Música Cuando me vayas solo te pido, que no me aborres de tu memoria Música Por algo he sido siquiera un día, tu fiel amante cariño Música 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 Ay, llorando, llorando, no más que estás Música Ay, no llores, no llores porque me voy Música Música Llorando, llorando no va a asustar Ay, no llores, no llores porque me voy